Gente, ¿cómo están? Aquí tengo el Batman y la Batimoto, la Batcycle de la serie animada. Así que vamos a abrirla a ver qué tal está. Porque la hemos esperado un montón. Vamos, Robin. Esta moto está linda. Realmente es igualita a la serie animada. Vamos a ver los detalles. Primer detalle interesante. Es de goma. Las llantas son de goma. Son de gomita dura. De goma blanda. De hecho, el plástico es un plástico tradicional. O se hubiera preferido que para este tipo de puntas sea... ¿Me escuchan? Un plástico un poquito más blando porque esto se puede caer y se puede romper. Tiene un botón acá abajo solamente para lo electrónico. Que tiene esto de acá que... Este tipo de plástico hace que la pila no tenga... No tenga contacto. Ahí. Ese es su lugar. Está espectacular la moto. Está linda. Las líneas están hermosas. El plástico, la pintura, los detalles. Pero evidentemente aquí lo que queremos ver es si esto se prende. Así que vamos a intentarlo. A ver. Vamos a quitarle esto. Y se supone que debería prenderse. Y como ven, se prende. Se prende la luz principal. Se prende el tablero. Pero vamos a verlo sin la iluminación. ¿Pueden ver? Miren. Miren todo lo que se prende. El símbolo de Batman. El velocímetro, lo que venga. Y evidentemente lo otro que se prende es la luz principal. Miren. La luz de adelante súper ilumina. Como para hacer un buen diorama. Puedes poner un personaje ahí paradito. Pero la parte de atrás súper ilumina también. Está genial. Genial, genial. La moto está espectacular. Hay que tener mucho cuidado porque este tipo de motos se rayan un montón. Tenga cuidado, señor. Harvey no es el muchacho que usted conoció. Aún pienso que algo dentro de ese monstruo sigue siendo mi viejo amigo. Y ahora vamos a ver la figura de Batman que viene con esta moto. La figura también está muy buena. Muy buena. Lo más complicado de estas figuras de Animated son justamente las articulaciones. Para mantener la escultura, tener una figura que sea igualita a la de la serie. Pues esta parte es bien complicada. Es una parte complicada la de este Batman. Han priorizado la articulación para que este Batman pueda ir en la moto a el diseño rectangular o de líneas fijas. Líneas duras, por decirlo así. Articulación clásica. Rodilla. Tiene doble articulación en la rodilla. Ahí está. De uno en doce. Quizás lo más bacán de esta figura porque evidentemente tú lo haces así. Lo saca, lo saca, lo saca, lo saca, lo saca, un poco las piernas y ya. Está en la moto, ¿no? Ay, se ha salido, se ha salido su brazo. Y ya está. Lo pones en la moto. Pero lo más bacán es la capa. Damas y caballeros, la capa. Es una capa de tela. Pero tiene alambre. Entonces, la puedes poner como que el viento. Mira acá. Se la lleva. Mira qué tal. Vamos a ponerlo en la moto. Ah, antes de que me olvide. Tiene una cabeza extra porque lo tienes así. Tienes este Batman que es así. Y tienes esta cabeza más seria. El símbolo es en alto relieve. La capa es de tela. Está pero extraordinario. Ahora vamos a ponerlo en la moto. Extraordinario es poco. Gran figura. Súper articulada. Realmente es una figura que al darte esta articulación. Ya te da el Batman que tú necesitabas y querías. Por eso es que este paquete también es importante. Esto no es igual a las otras figuras. Ahorita hacemos una comparación. Realmente este set está espectacular. La moto es fina, elegante. Una réplica exacta, exacta, tal cual de la mostrar en la serie animada. Provoca tener varias para tener una para el Robin y para Batman y para, bueno, Batgirl o los que vengan. El sistema de iluminación de la moto es elegante, es fino. Está muy bien pensado para que la luz le caiga en el rostro a Batman. Entonces te arme toda la sensación. Y la figura es extraordinaria. La figura en el fondo es ese tipo de articulación que estamos esperando de esta colección hace tiempo. Pero, muy hábilmente, han esperado recién a que avance un poco la colección y nos dan esta figura sin las cabezas respectivas. Pero si tú tienes el Batman, el Expression Pack, puedes trabajar con esta figura. La verdad es extraordinaria. Extraordinaria. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte, manito arriba y bell in. O sea, aprieta la campanita para ser así parte de Peruvian Fanboy. ¡Suscríbete al canal!